¡Cállate el zonecito, muchachos! ¡Nos vamos! Seguiendo en la tercera de la tarde Saludos a bien por allá la gente que viene desde Long Island A nuestros amigos de Morales, Fresham Ranch Más al rato hará la acta de presencia con sus espectaculares caballos en alta escuela ¡Oh! ¡Listo! Sarco de Guerrero con este medianoche Uno de los toros que son espectaculares Una de las cartas que le apuesta a Lore Prainer Bank Y aquí lo trajo para brindarle una gran jugada a toda la afición de Filadelfia Y de toda la área triestatal ¡Sí, señor! Vamos poco a poquito, Sarco de Guerrero Aquí lo vemos escalonando Oscar Rojas de la fama y enero Listo al público Saludos a la gente de Michoacán ¡Arriba Michoacán, primo! Aquí está a los recos de Michoacán llegando A tratar de auxiliar a su compañero, este llamado Sarco de Guerrero Y aquí va a venir a poner la espiga a una mano y donde debe ir En el cocinar desde medianoche, listo el hombre que suelta en amarra, listo el que despega, tranca Todo listo en el cajón de las emociones Se calienta con fierros Se va a prender el cajón Se va a destapar la pólvora, sí señor Aquí viene este muchacho Que viene probando suerte Tiene una trayectoria O tan extensa, pero sí De calidad Y así que bueno, vamos a ver si Sembrando nace O es que la tierra va Atrascadoso es de medianoche, es de toro negro Oscuro Fuerre abierto Sarco de Guerrero, listo muchacho Listo Póngale duro y tupido Póngale duro y tupido Fuego, fierro Y aquí está en medianoche, Sarco En aprietos y vaya a dejar la puerta, jale la puerta La puerta Y vaya agarra ese pelado, agarra ese Sarco Aquí lo vemos, controlando la jurada Oírnos más suelo Aplausos, aplausos, patito Ay, acerco que va a volar y va a caer Sin embargo, entran ya los cabezales Entran ya los cabezales cuando este muchacho iba En verdadero, sabiendo, sí señor Oye mis amigos Y bueno, tenemos Tenemos que reconocer, tenemos que reconocer por ambas partes La verdad de este medianoche es un torazo de lujo Y bueno, chaparrito de oro, no sé si coincidas conmigo Estamos arrancando temporada muy temprano Y tan temprano que todavía, bueno, pues hace bastante frío Los toros están cambiando de pelo apenas No se ven como ya por ahí de junio Finitos hasta brillosos Y bueno, hoy se ve que el factor frío sí ha hecho O va a ser estragos o ha hecho estragos en esta tarde Por supuesto, es un torazo Pero también vimos a este zarco que le peleó con todo lo de la ley Para poderse quedar arriba Claro que sí, definitivamente para toda la raza Pues la verdad, como tú lo comentas, Víctor El factor frío va a ser un factor que afecta muchísimo a los toros Y pues venían de lejos también Vale recalcar, vale decirlo Así es que nos vamos con la siguiente cartita Dice Jaguar, vámonos Recio Dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La del premio se llama Caballo de bastos Caballo de bastos Caballo de bastos Tiene Cuatrocientos baros Caballo de bastos Quien dijo yo, levante la mano La gorra, el sombrero, salte, brinque, chifle Y hablando de chiflar y bailar Que la banda le toque algo para la güera A ver, no sé si ya está por ahí lista No sé qué onda Pero que cante algo, banda Algo bien movido Otra vez Otra vez que ¿La güera? No sé cuál de todas Otra vez Caballo de bastos Caballo de bastos Bueno, once de bastos pues Once de bastos O caballo de bastos Once de bastos Say hi, Matthew Once de bastos Caballo de bastos Salud, palcón, pase Desde la ciudad de la mañana Transportes CM Por el saludo Tenemos especiales Y nos vamos con música ¿Qué dice la banda? ¿Qué tenemos? Para prenderle fuego a la pista Y se vale bailar Y si no trajo pareja Pues emparejese como sea Pero vámonos Fierro macizo Ahí está Se vean los moviditos Para que se vayan quitando el frío ¿Dónde está el grito mexicano? ¡Digo, México! Once de bastos Tiene cuatrocientos billetes ¡Once de bastos! ¡Otra de bastosa! Ahí les va a Castilla Al centro de la pista Por ahí que le bote un toro El compa de los chicharrines Bréngase para al lado del cajón Los chicharrines Al lado del cajón Quieren los chicharrines ¡Chiércoles! 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 Vamos a bailar, vamos a quedarnos el frío, señoras y señores. Mi amigo no decía, que no me convenía, pues era demasiado cool. Pero me la dejó de, y yo me la vendí, entonces después me quedando. Hola primo, ahora si encontraste la horma de tus zapatos rubénico. Ahora ven, a dos. Era cool, era cool, era cool, era cool, era cool, era cool, era cool. Era cool, 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 era cool. 20 para ganar 400 20 para ganar 400 la siguiente carnita